para el carnaval que viene, pero lo más importante es que además está trabajando con mucha anticipación, a tal punto que la tropia va a presentar su enredo este próximo fin de semana. El enredo, para quienes no conocen sobre ítems de Zamba, es el tema, lo que va a presentar la Escuela de Zamba en la avenida, lo que va a desarrollar como historia y ya está todo definido, así que la presentación será este sábado. Lo tenemos a Federico Rey, la Presidenta que está por acá acompañándonos. ¿Cómo estás Fede? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio y así es, estamos ya en la meta de lanzar nuestro enredo, nuestro Zamba como tú decías, el sábado 9 estaríamos llevando a cabo el evento en el Parque Arriague, en el leccionario Víctor Lima y bueno, como tú decías, estamos trabajando mucho, creciendo creo que las escuelas de Zamba vienen laburando bastante y precisamos ese crecimiento y bueno, apostamos a un lugar más grande, con más comodidad para el público, para poder mostrarle de qué manera nosotros hacemos carnaval, la cultura, que no es solamente el día del desfile, sino que son muchos meses que se trabaja con todo esto. Bueno, allá se escuchan también muchos ensayos, ¿no? No, sí. Para los ensayos para la ciudad de noche, se escucha que ya hay muchos que están preparándose para ese carnaval. Sí, sí, gracias a Dios digo, como te comentaba, las escuelas vienen evolucionando. En este año somos siete escuelas las que estamos anotadas con aspiración a que se pueda anotar alguna otra más. Y sí, digo, estamos en noviembre y la mayoría de las escuelas ya está con su fecha de lanzar enredo, lanzar Zamba y todo se va trabajando con más tiempo, sin duda, para que el día del desfile es donde nosotros damos nuestro broche final presentando la escuela, ¿verdad? Ahora, ¿se ha logrado que el público en Salto acepte, adopte y disfrute de las escuelas de Zamba y el carnaval Zamba? Porque claro, Salto tenía una tradición más de las murgas, más del candombe, y a poco ha ido ganando terreno y cada vez más, a tal punto que la competencia que hicieron en Julio Leado, que era solamente escuelas de Zamba, estaba llenito. Las noches de competencia fue con público total. Sin duda, se desbordó, se agotó entrada, digo, y solo mirar las imágenes de lo que fue los desfiles, digo, la verdad que te llena de orgullo saber que va creciendo y que vamos luchando y que vamos llegando a cosas que deseamos, ¿verdad? Digo, yo siempre digo, Salto es un departamento que tiene mucha capacidad de recibir gente, tenemos muchos lugares, me ha pasado que he ido a Artigas y a no ser los desfiles, se te complica en el día de buscar actividades, y si no vas a la casa un amigo o algún conocido, se complica y bueno, estamos luchando para que crezca, creo que las escuelas se mentalizaron en crecer y bueno, vamos por el buen camino me parece y como tú decías, la gente nos está recibiendo y les gusta y bueno, se ven las avenidas cuando hacemos un desfile o algo que se desborda gente. Bueno, y ahora falta esta otra parte, porque para nosotros que somos de Artigas, que sabemos lo que es toda la previa, ¿no? El lanzamiento de Enredo, la presentación de Zamba Enredo, los distintos eventos que se realizan previo al Carnaval, que hay más allá de las camisetas, porque allá hay mucho fanatismo, acá va creciendo también el que yo soy hincha de tal y de tal, pero más allá del fanatismo hay un circuito de eventos que se van generando a lo largo del año y sobre todo los meses anteriores al Carnaval, como por ejemplo el que van a realizar ustedes este sábado. Independientemente de la escuela por la cual uno sea hincha, lo importante es estar y disfrutar, porque son espectáculos lindos, porque además son espectáculos alegres en un momento que tanta alegría es necesaria para, bueno, para disfrutar y ver qué es lo que se está trabajando como anticipo para febrero, ¿no? No, sin duda, sin duda. Aparte, si hay algo que nos comprometimos entre las escuelas también es apoyarnos a la hora. Con la realidad muy sana, es muy buena la rivalidad, pero claro, que la competencia tenía que existir para ir mejorando. Pero algo que por ejemplo no pasa en Artigas, que no es frecuente, que las escuelas visiten las cuadras de los otros, se ha dado un intercambio ahí entre Zorrilla o Emperadores, creo que fue. Sí, sí, como que con Rambla todos están peleados, pero el resto sí. Rambla es el problema. El resto de ellos van todo bien. Pero acá, digo, la idea es que cada escuela apoye los eventos de las otras y digo, son seis escuelas que te apoyan tu evento y estamos hablando de que automáticamente una escuela te mueve entre 50 y 100 personas, ya automáticamente en un lugar estás convocando más de mil personas solamente con el apoyo de nuestra escuela, que es lo que nos da lugar para juntar, recaudar, movilizar y bueno, la idea va por ahí. Digo, el apoyo tiene que ser muy importante. Como vos decís, la competencia va a ser el día de la venida y después estamos trabajando y luchando, queremos formar también, ya va encaminada una asociación. ACES ya tiene su nombre, que es la agrupación de escuelas de Zamba. Y bueno, la vamos peleando por ese lado y creo que vamos por el buen camino. Bueno, eso es muy bueno, estar nucleados en la agrupación. ¿Quiénes se van a presentar el sábado, además de ustedes? Bueno, el sábado el evento va a arrancar 8 y media. Va a tener la presentación de las seis escuelas de Zamba, de acá de Salto, aparte de la Tropi. Van a estar también comparsa de Lugolos. Y como cereza del postre, vamos a contar con la presencia de Bella Zamba, de Concordia, que se va a movilizar la escuela de la comparsa, porque allá son comparsas. Y después cerramos con la bicampeona de Artiga, que es Académicos, que también agradecerle a Claudia, que se puso en total disposición para poder estar acá con nosotros el día de nuestro evento. Claudia, que además es ya una heroína de la institución, ¿no? Porque asume la presidencia y saca a Académicos dos veces campeón, cuando no había logrado nunca, desde que existen las divisiones o las categorías, que Académicos ganara, no había obtenido algún vicecampeonato, pero ahora viene dos años consecutivos ganando. Y bueno, viene también fuerte, me imagino. Sí, dentro de todo nosotros trabajamos con ello. ¿Con la cooperación? Claro, o sea, a la hora de los negocios, de los temas y eso, se trabaja con Académicos y Imperador del Sol, que es la escuela también de Uruguayana, que lamentablemente no va a poder estar presente, pero ya la vamos a poder traer en algún otro evento. Bueno, ¿y el costo de las entradas? No, el costo de entrada es gratuito. Sí, no se va a permitir dejar el ingreso de conservadoras ni nada por el estilo, porque la idea va a haber cantina, que es lo que nos ayuda a nosotros a poder recaudar y cubrir esos costos, porque no es nada barato traer una escuela de Artigua, tenemos costo de Omnibus, lo mismo de Concordia. Y bueno, va por ahí el tema, invitarlos a todos, es un evento familiar, la idea es que no se haga tan extenso, más tardar una, una y media que esté terminando, porque es un sábado y también hay otras actividades en la vuelta. Y bueno, los esperamos siempre a todos con la mejor onda, como dijiste, alegría, el evento se llama Yé, que es buena energía, y vamos a presentar un poquito la temática nuestra. Y no dijimos cuál va a ser, ¿no? No, no dijimos, pero ya está publicado que va a ser la leyenda Yorubas, el panteón Yoruba, que viene del África, la religión africana, y que tienen sus creencias, algunos están en la católica, bueno, ellos tienen su parte, y bueno, el sábado vamos a lanzar el tema, que también está muy bueno, muy pegadizo. Ah, sí, que presentan Enredo y Samba Enredo, ya las dos cosas. Ya todo va, va toda la cancha, en un evento solo ya alargamos todo, sí. Y bueno, esperemos que la gente acompañe, sabemos que nos han venido acompañando allá en Saladero, y bueno, ahora nos movimos un poquito para el centro, y que se junte la familia, y que vayan todos para allá, que va a ser un buen evento. Buena linda noche, seguramente. Fede, muchas gracias por estar, y bueno, el mayor de los éxitos para este fin de semana. Bueno, muchas gracias por el espacio, y a la suerte.